Hola, hola, ¿cómo están mi gente? Espero que muy bien. Nosotros estamos aquí, hace mucho calor. Estamos a 100 grados Fahrenheit. No sé cuántos son centígrados, cuántos más o menos. Yo creo que debe estar cerca de los 40, 39, 38 grados seguro. Está bastante caliente, muy húmedo, no hay una gotita de aire, nada. Está la verdad que bien pesadito el día. Entonces, perdón, lo interrumpí, no, sino que les quería contar que para esos días de calor no podemos tomar mucho líquido porque no nos cabe, pero esta es una buena manera de hacerlo. Miren, esto se llama, esto se llama tereré, digamos que es la versión del mate, pero en vez de caliente se toma frío con hielo y se toma con, miren, les muestro, no van a poder ver, pero les muestro cómo es. Esto está hecho con limonada. Que es la limonada sin azúcar. La limonada sin azúcar. A ver si las puedo mostrar acá. Es como si fuera un té, pero hecho con limonada. Nosotros lo hicimos sin azúcar, obviamente. Esto lleva azúcar normalmente, pero como nosotros no queremos tomar mucho azúcar, le pusimos un poquito de esplenda. Y bueno, estamos tomando para combatir el calor. No deshidratarnos. Porque es, aunque podemos tomar agua, pero la verdad uno no alcanza a tomar la cantidad que tiene que tomar. Así que les cuento, en vez de, es como, o sea, la diferencia de tomar limonada sola es que pasa a través de la hierba esta que es como una especie de té y le da otro saborcito diferente que es muy rico, muy refrescante. La verdad que te quita mucho la sed, te quita el calor. Se siente rico y como está tan rico y tan suavecito, uno toma más líquido. Así que le ayuda mucho, sobre todo los que tienen bariátrica que saben la lucha, que es a veces tomar la cantidad de agua necesaria. Y estos días así, muy buena opción, se los recomiendo. Terere, búsquenlo después. Bueno, mi gente, nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Está rica. Yo ya tomé. Chau.